¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Tras la dulce espera de Baluna, los únicos hijos de Ricardo Montaner que aún no le han dado nietos son Mau y Ricky. Sin embargo, en esta ocasión fue Steffi Royman quien confesó lo hermoso que sintió al pensar que estaba embarazada. Por eso hoy te presentamos, Steffi Royman sigue los pasos de Baluna al creer estar embarazada. Durante su estancia en su natal Argentina, Steffi Royman estuvo como invitada en el programa radial Nadie Dice Nada, donde confesó públicamente lo feliz que la hizo el haber soñado que se encontraba en la dulce espera. Hoy soñé que estaba embarazadísima, pero lo soñé, fue hermoso. Confesó Steffi con gran emoción y asombro. La también actriz reconoció que su sueño fue tan real que tuvo uno de los síntomas más comunes de un embarazo, aceptando que a pesar de no querer hijos en este momento, por unos minutos deseó convertirse en madre. Era tan real, o sea, sentía náuseas, rarísimo, como, de hecho, ¿saben lo que me pasó? Me desperté diciendo, porque yo siempre digo, no, 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 hijos no, o sea, como que me veo en esa, pero no todavía. Y me desperté con un feeling tan lindo que dije, ahí re estoy, pero no, la verdad, ya se me pasó. Fue como apenas me desperté y dije, ay, qué lindo lo que sentí en ese sueño, recordó Steffi. Porque yo siempre digo, no, no, hijos, no, o sea, todavía no, como que me veo en esa, pero no todavía. Y me desperté con un feeling tan lindo que dije, capaz que sí. Por otro lado, cabe destacar que la esposa de Ricky Montaner acabó de ofrecer una entrevista a la revista Estudio DF, donde explicó los sentimientos encontrados que tiene acerca de convertirse en madre. Es una faceta que me encantaría explorar y que también me da mucho miedo, porque, te digo la verdad, ya cuando eres consciente de que vas a criar un ser humano dentro de tu panza, yo digo, Dios mío, ¿cómo será eso? Pero ese mismo miedito también me da las ganas de vivir esa bendición que puedes tener al ser mujer y puedes crear vida junto a tu pareja. Es algo que he hablado con Ricky, pero que efectivamente no será pronto, pero que disfrutaremos mucho cuando Dios nos dé ese regalo, aseguró Royman. Así que parece ser que pasará mucho tiempo para que Indigo ya no sea el más chiquito del clan Montaner. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.